Bueno, ¿qué tal? Yo creo que es el momento perfecto para levantarnos y movernos un poco, ¿no? Bueno, venga, vamos a explicar unos sencillos pasos que son muy fáciles. Venga, dice así. Lo primero que tenemos que hacer es lo que dice la canción en su primera frase. Dice... Te mueves tú. Y en el tú señalamos... Te mueven todos. Con un pequeño círculo. Destapa el movimiento de tu cuerpo, nena. Primero como si estuvieras aventando el estrés y luego haces la forma de una botella. Y de nuevo, te mueves tú. Se mueven todos. Y esto es como un pasito doble también bien fácil. Dice... Bailemos todos juntos que la vida es buena. Después vas a hacer un olelele. Que es como una ola. Sería... Haces... Olelele, o la la. Manos arriba, un paso al lado. Da media vuelta y para atrás. Y otra vez. Seguimos con la ola y dice... Olelele, o la la. Todos abajo. Cuando digo todos abajo, toda la gente en movimiento y a tiempo es... Todos abajo. Dale cintura. También el mismo movimiento, pero ya hacia arriba. Tratando de alcanzar el cielo. Que esto no va a parar. Seguramente lo vais a entender muchísimo mejor cuando lo hagamos a tempo. ¿Vale? Maestro, dice así. Te mueves tú, se mueven todos. Estando al movimiento de tu cuerpo, nena. Te mueves tú, se mueven todos. Bailemos todos juntos que la vida es buena. Y olele, o la la. Manos arriba y paso al lado. Dame el día vuelto y para atrás. Olele, o la la. Todos abajo. Dale cintura que esto no va a parar. Te mueves tú, se mueven todos. Estando al movimiento de tu cuerpo, nena. Te mueves tú, se mueven todos. Bailemos todos juntos que la vida es buena. Y olele, o la la. Manos arriba y paso al lado. Dame el día vuelto y para atrás. Olele, o la la. Todos abajo, dale cintura que esto no va a parar. ¿Lo veis? Es tan sencillo y tan divertido. Porque ya sabes, recuerda. Te mueves tú, se mueven todos. Alegría que mover el cuerpo es pura diversión. Porque si tú lo mueves se te alega el corazón. Tú puedes formar parte.